Pequeños felinos. El cerval. Es uno de los animales más esquivos de Mesa y Mara. Dos de los rasgos más distintivos del cerval son sus grandes orejas y sus largas patas. Estas últimas le resultan muy útiles para avistar a sus presas a través de las hierbas altas tan características en las zonas en las que habitan. Su alimentación se compone básicamente de roedores y aves pero existen ocasiones en las que se atreve a dar caza a algún antílope. Sin embargo, su tamaño le impide ensarzarse en una lucha con presas de gran envergadura y lo convierte en un objetivo para otros animales carnívoros. Antes de irte deja tu like y suscríbete.